De Nigeria a Filipinas, pasando por Uruguay y Perú, más de dos millones y medio de niños pobres de todo el mundo han incorporado una pequeña computadora portátil a su vida escolar. Son parte del proyecto Una Laptop por Niño, impulsado por académicos estadounidenses. América Latina es la región que con más pasión ha abrazado este programa, que pretende ayudar en la educación de estudiantes sin recursos. Cerca del 80% de las computadoras se han distribuido en América Latina y en dos países en particular. Uruguay, en donde se ha cubierto todo el sector primario, todas las escuelas primarias, y en Perú, donde se han apuntado a escuelas en zonas rurales. Los resultados son, sin embargo, dispares. Uruguay es el único país del mundo donde se ha implantado el programa a nivel nacional con gran éxito. El llamado Plan Ceibal ha distribuido 570.000 ceibalitas, como llaman a las computadoras, a todos los alumnos de primaria. La brecha entre el 20% más rico del país y el 20% más pobre del país en la tenencia de computadoras es casi no existente. Hoy en día hay casi 250.000 jóvenes o niños que no tienen que caminar más de 300 metros para tener internet gratuita. Hoy en día hay 99% de los estudiantes tienen internet en su lugar de estudio. Hoy en día tenemos fibra óptica ya en el 650 Instituto de Educación Pública. La experiencia satisface a los maestros. Hay un montón de juegos que motivan mucho más a los niños a que quieran hacer determinadas actividades y la maestra pueda a través de ellas explicar distintas consignas que a veces con los materiales concretos que cuenta en el aula no les es posible. Los expertos aseguran que el Plan Ceibal marcará la diferencia cuando estos niños uruguayos se incorporen al mercado laboral. La gran sorpresa que le va a dar al mundo a un país como Uruguay dentro de 10 años no va a tener comparación. El laboratorio educacional más importante del mundo hoy en día se llama Uruguay. Es más importante que Finlandia, es más importante que Singapur, es más importante que todo. Ese optimismo no se refleja, sin embargo, en la amplia evaluación realizada por unos expertos en Perú. Allí, los resultados del programa Una Laptop por Niño han sido decepcionantes. El estudio, llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo, advierte que el reparto de computadoras no ha tenido efectos en el aprendizaje, al menos por el momento. Encontramos que no hubo impactos en el aprendizaje en matrimonio y lengua. Entonces, claramente hay una oportunidad para mejorar. Con respecto a eso, nosotros pensamos que la mejor chance que tenemos para encontrar y generar esos impactos positivos en matemática y lengua es complementar estas inversiones en hardware con el desarrollo de materiales y con la capacitación de docentes. Según el estudio del BID, no hay evidencias de que mejorase el conocimiento de materias básicas como las matemáticas y el lenguaje de los alumnos. No hay diferencias entre los resultados obtenidos por estos niños y los estudiantes que no participaron en el programa. Acá hace falta desarrollar acciones complementarias para que realmente se puedan utilizar mejor las computadoras y también sin olvidar que acá, de cierta forma, la estrella es el maestro. La tecnología no va a cambiar eso. El maestro va a ser quizás el artífice principal de los éxitos que hace. Entonces, el rol del maestro es fundamental y hay que acompañarlo en este proceso. Los detractores del programa consideran que los países pobres deben dedicar los recursos a reconstruir escuelas, formar profesores y entregar libros a los niños en lugar de gastar los fondos y comprar laptops. Desde el punto de vista de un gobierno en África, por ejemplo, el costo es bastante importante. En particular, esta computadora se vende alrededor de 200 dólares y si uno piensa en África, el gasto por estudiante en primaria por año es alrededor de 50 dólares. Entonces estamos hablando de una inversión muy importante. Los responsables del programa Una Laptop por Niño consideran que es demasiado pronto para evaluar los resultados. Cuando alguien puso electricidad en las escuelas, a los tres años de tener electricidad, ¿le preguntaban a la gente que había instalado electricidad en términos educativos cómo impactó la electricidad en la escuela? ¿O le preguntaban en términos educativos cómo impactó el agua corriente? A ver, este es un proceso muy largo. Empieza de esta manera. La mayoría de las personas que me entrevistan todas tienen computadora. Como ha demostrado el estudio del Banco Interamericano, una laptop no es una varita mágica para mejorar la enseñanza. La inversión y los maestros seguirán siendo la clave en la educación de los niños del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!